Me gusta saludar a mis compañeras diputadas y diputados. La radical importancia surge toda vez que este, como otras conmemoraciones o actividades que ha desarrollado este Congreso, que estaban programadas para que se dieran durante el primer bimestre de este año, pues fueron afectadas en sus procedimientos, en sus mecanismos, por la oleada de COVID que tuvimos a principios de este año. Por lo cual, esta medalla incluso se va a ver resuelto en enero, a mediados de enero. Entonces, por lo cual estamos pidiendo, para no seguir faltando a lo que establece el decreto, se modifique el mismo y se establezca este último periodo de ejercicio constitucional de esta 16ª legislatura, como el tiempo perene, para que se lleve a cabo dicho procedimiento. De ser así, esta misma semana se iniciarían con los trabajos, es decir, se establecería la comisión respectiva, donde el Congreso incluso es parte, y se empezaría con convocatoria y análisis de los posibles o las posibles ganadoras a esta medalla. Por eso, le pido a los integrantes de este pleno legislativo, puedan respaldar con su voto a favor, para que podamos estar en aptitud en este último mes que está por iniciar del periodo ordinario, de entregar dicha medalla tan importante para el Estado, como es la medalla al mérito cívico, licenciado Andrés Quintana Roo. Es cuanto y muchas gracias, diputada presidenta.